Porque el hombre que más ha hecho por Colombia se llama Álvaro Uribe Vélez. ¿Te dicen de qué defiendes narcos? Claro que los narcos. Yo nunca defendí narcos por una razón elemental. Estás retirando a los 44. Pues yo ya voy a estar en bancarroto. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque yo sé trabajar. ¿Colombia te importa un culo? Quisiera que eso fuera así. No, es como el resto de ignorantes de la izquierda latinoamericana. Pero es un tipo inteligente. ¿Y eso lo convierte en peligroso? Muchísimo más peligroso. Los falsos positivos existieron. No el número que dicen. No entiendo por qué la gente se enreda con unos vicios que no tienen sentido. Enviciencia con las mujeres que ese es el mejor vicio que hagan. Todos los reguetoneros tienen un gran mérito. Y es que producen mucho dinero sin cantar. ¿Cuándo fue el último día que te subiste un bus? Hace un mes y medio en un tour privado que nos hicieron en la Casa Sousa. Ese bus no cuenta. La Némesis. La Némesis de Colombia. El tipo que más daño le ha hecho a Colombia es Juan Manuel Santos. Quito se conecta y se prepara para recibir al Metro de Quito a partir del 21 de diciembre. El sistema Metro está compuesto por 15 estaciones distribuidas estratégicamente en sectores con alta demanda poblacional. Al sur, el Metro cuenta con 6 estaciones. Quitumbe, Morán Valverde, Solanda, Cardenal de la Torre, Recreo y Magdalena. En la zona centro, San Francisco, Alameda y Egipto. Y al norte, Universidad Central, Pradera, Carolina, Iñequito, Jipijapa y Labrador. Busca tu estación de metro más cercana en www.metrodequito.gov.es En Cuenca, la cultura está viva. Nuestra memoria y tradiciones se mantienen en el corazón y en el alma. Música, pintura, literatura, teatro, gastronomía. La oferta cultural cuencana es infinita y está al alcance de toda la ciudadanía. Nuestros productos culturales activan la economía y alimentan el espíritu. Cuenca, el mejor cantón para vivir. Para conocer detalles sobre la agenda cultural, ingresa a cultura.cuenca.gov.es Música Música Hola, ¿cómo están queridos amigas, queridas amigas y queridos amigos de Castigo Divino? Bienvenidos a una nueva conversación del castigo en Miami, exactamente en MIFA Gallery, aquí en Doral. Lugar espectacular para aprender arte y ver arte. Así que si andan por aquí, no duden en darse un salto. También agradecer, por supuesto, la ciudad de Cuenca, en Ecuador, que es un referente del país. No solo es una ciudad linda, sino también bien gestionada. Es la mejor ciudad para vivir, dicho por muchos, dicho también por mí. Se destaca por ser cultural, industrial y amigable con el medio ambiente. Agradecer también a Acqua, maquillaje vegano, que es de quienes permiten que este rostro familiar que hoy ven sea menos desagradable que de costumbre. También agradecer a la ciudad de Quito. Tu historia comienza en Quito, una ciudad milenaria llena de cultura, diversión, una ciudad moderna que te está esperando en la mitad del mundo. Y, por supuesto, café cosecha roja. Yo que soy un tomador de ocho o nueve tazas de café diarias, puedo decir que es un espectacular café. Producto ecuatoriano cosechado en la mitad del mundo. Es el balanceado y el otro es el intenso. Así que, ya saben, cosecha roja. Para mí es un enorme placer tener la conversación de hoy con una persona profundamente multifacética, abogado principalmente, artista, caballista, escritor, cantante y, como no, político, con una vena política bastante fuerte. Y me refiero, por supuesto, a Abelardo del Espejo. Luis, qué placer estar aquí, estar aquí en Castigo Divino. El nombre es bastante sugestivo, ¿no? Claro, y peor que el señor ha tenido la cortesía de traernos su ron, ron defensor, y su vino. Yo algún día quiero llegar a ser una persona así, una rica que tenga su propio vino y su propio ron. Es un buen negocio, además, ¿sabes? Es divertido y es un buen negocio. ¿Qué tan buen negocio? Muy buen negocio. ¿Mejor que el derecho o no? Lo que pasa es que el derecho me ha dado para hacer todos estos negocios. Claro. Pero estos negocios, al final, bien manejados, pueden ser más rentables que el derecho. Cuéntame un poco de tu vino. Bueno, este es un vino de autor. Este es un vino hecho por mí en nuestro viñedo en la Toscana italiana, en Montespertoli, a 35, 40 minutos de Firenze. Este es un vino que tiene 70%, Sangiovese, que es la cepa predominante de la Toscana, con un 30% de Merlot y 10 meses de crianza en barricas, en barricas de roble francés de primer uso. Es un vino maravilloso. Déjame y te sirvo un poco. Mira, a ver. Atendido por su propietario. Vea. Ambiente familiar. Lo atiende el gerente propietario. La verdad es que esos restaurantes en nuestros países, siga. Claro. Atendido por su propietario. Ambiente familiar. Bazar. Aquí es algo parecido. Bazar. Peluquería. Claro. Cervecería y así de todo. La atiende la gerente propietaria. Salud. Salud. Qué placer estar aquí, Luis. Oye, ¿y el ron? Bueno, ¿qué tal está eso? Mira qué maravilla. Muy, 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 muy bien. Va a ver la gotita. La piernita. Mira cómo está de pierna. Es maravillosa. Gente bien. En 2015. Y el ron es un ron fantástico. Yo le iba a dar un vino barato y se escandalizó cuando llegó y mandó a pedir su vino para evitar tomar el vino de cartón que yo le iba a dar. Además, hay que aprovechar el pantallazo para promocionar los productos. No, no, si más luego te paso la factura. Sin duda, sin duda. Lo cierto es que este ron también es un producto maravilloso porque a mí me gusta hacer cosas que me gustaría comprar a mí. Cosas de buena calidad. Yo no sirvo para hacer nada de mala calidad. Me gusta que la gente conozca las cosas buenas. Creo que todos tenemos una función evangelizadora en la vida. Todos venimos a que una gente nos evangelice, nos enseñe algo y nosotros venimos a evangelizar. ¿Evangelizas con el licuado? Bueno, con la dolce vita, con las cosas buenas de la vida. Mira, hago esta ropa maravillosa también. Todas estas ropas de la espirada style. Y tú la ves. Seguro cuando la viste. El calzoncillo también. Estoy en ese trabajo. Estoy en ese trabajo. Lo que pasa es que no hay tallas todavía para mí que soy el modelo principal. Estamos trabajando en eso con la NASA. Claro, claro. A ver si puedo conseguir el calzoncillo adecuado. Lo cierto es que a mí me gusta hacer cosas de calidad. Me gusta vender cosas que me gustaría comprar. Este ron, la botella la diseñamos nosotros. Es hecha en Italia, en la fábrica de Bruni Glass, que fabrica las botellas de perfumes de Dolce & Gabbana, Bulgar y otras marcas muy importantes. Y bueno, porque todo el mundo trae la botella de China, ¿no? No, no, no. Yo, con los chinos, pocón. Pocón, pocón. ¿Nada china? No, nada china. Por múltiples razones que necesitaríamos dos programas para conversar sobre eso, pero nada china. Los corchos son alemanes. Destilamos en la provincia de Chiriquí, en Panamá, en zona volcánica. Llevamos en toneles hasta Bayunca, entre Cartagena y Barranquilla. Y ahí hidratamos del 60 al 40%, rebajamos el alcohol con agua de la Sierra Nevada, de Santa Marta. Por eso nuestro ron es arte hecho ron. Lo que trato yo de hacer en todas las cosas. ¿Es un ron de? Si es que tienes que decir ron de. Arte hecho ron. ¿Pero qué? No, es un ron. Es un ron colombo-panameño. Pero sobre todo del Caribe. Porque esa es nuestra verdadera impronta. Entonces este ron combina lo mejor de los dos mundos, el Mediterráneo y el Caribe. Y de hecho así nació el ron. Porque fueron los españoles los que llevaron en la conquista la caña a América. Y a su vez la llevaron a España. Pero para hacer azúcar. Claro, la llevaron a España a los moros. Y luego de la dominación mora y que fueron derrotados y tal, los españoles se lo traen a América para hacer azúcar y para hacer otras cosas. Y un día llegaron y vieron unos indígenas que habían fermentado una bebida que les producía. Que estaba buena. Que estaba buena. Y algún genio dijo, ¿por qué no destilamos esto? Claro. Está yo. El ron. El ron. Esa es la esencia de nosotros, el Caribe. Porque nosotros en el Caribe somos más históricamente de ron que de cualquier otra bebida. No, el ron es el trago del Caribe. Sin duda. Que luego se ha popularizado por todo el mundo. Eso está en nuestro ADN. Pruébalo ahora que está mucho mejor porque ha respirado un poco. Salute. Pero no es joven el vino. No, es un vino del año 2015. Es un vino que tiene ocho años ya. Tiene diez meses de crianza. Y es un vino que es producto de un trabajo muy largo, consistente, al igual que el ron. O sea, detrás de esto hay muchísimo trabajo. ¿Pero siempre tomaste bebidas caras y refinadas? ¿O tuviste tu época de juventud de tomar aguardiente de diez mil pesos? No, te confieso que el aguardiente nunca me gustó. Nunca pude con el aguardiente. Es una bebida que en definitiva no me gusta, nunca me gustó. Cuando estaba en el colegio y en la universidad, que estaba el presupuesto un poco más corto, presupuesto de estudiantes, entonces recurría a algún buen ron venezolano o a un whisky. Pero nunca me gustó el aguardiente. ¿Pero un whisky de combate? Bueno, el presupuesto en esa época. Era un presupuesto de estudiantes. Claro. Pero no me iba por el aguardiente y por ese tipo de bebidas que suelen gustarle a los jóvenes. Y que están colombianos, ¿no? Y que están colombianos, sí, pero a mí el aguardiente... Y no hay aguardientes buenos. O sea, buscas un aguardiente de alta categoría y no hay, pues ya llega... Te voy a contar un secreto. Tengo un gran amigo y socio, un hombre muy importante en el mundo del vino y de las bebidas, que además es italiano y está siendo, yo creo, que el mejor aguardiente que se ha hecho nunca. Mira que... ¿Cómo se llama? Mira que para... No puedo decir nada todavía. Ah, todavía no sale al mercado. No, todavía no sale. Compré uno del... ¿Cómo se llama? Del pibe Valderrama. Ah, ese está bien. Ese es Júbilo. Ajá, Júbilo. Júbilo. Ahí está Edgar Rentería y el pibe Valderrama, que son dos glorias del deporte colombiano. Sí, sí, sí. Lo compré. Y se vende como prima. Hago cosas que me gustan a mí, es decir, yo no podría hacer cosas que no me gustan o simplemente por hacerlas. Hago cosas que me nacen, que me apasionan, que en realidad pueden expresar algo de lo que yo soy y de lo que quiero transmitir. ¿Pero cuál fue tu peor borrachera en esa época? No, yo no, yo nunca he sido Luis un tipo de borracheras. ¿Nunca? No, no. Yo creo que el licor es para elevar el espíritu, no para degradarlo. Y cuando uno ya... Es una cosa que yo deteste más que un borracho. ¿Pero cuándo dices esto ya está degradando y cuándo está levantado el espíritu? No, porque hace parte de la madurez de saber tomar. Porque el trago... Yo siempre he pensado una cosa, y esto puede sonar polémico, pero yo siempre he pensado que las buenas bebidas no emborrachan y la buena comida no engorda. Es lo que siempre he pensado. Es lo que siempre he pensado. No sé, ¿de qué estarás? Lo cierto, lo cierto es que... ¿Por qué se llaman los destilados bebidas espirituosas? Porque elevan el espíritu. No hay nada más contrario a eso que un borracho hablando locuras o vomitándose. ¿Y cuándo llega el nivel en el que ya no estás con el espíritu elevado si no estás viendo? No, porque hay que saber tomar. La gente se desespera por tomar. El trago debe ser un ritual. La bebida tiene que ser un trago cada cierto tiempo, pero además conversar, oír música, bailar un poco. Tiene que ser... Pero nunca, ni un poquito borracho. No. Yo llego hasta... No, pero eso no es borrachero. Al negrón. Eso es lo que llamamos en Colombia prenda. Claro. O prendido. Hasta eso sigue. Exacto. El tipo tiene una prenda o está prendido. Pero bien. Claro. Bien. Que tú estás bien y estás tranquilo y llegas a tu casa, doblas la ropa como un príncipe. Nada. Estás hablando locuras, albuceando estupideces o tambaleándote al caminar. Eso sí me parece detestable. Y se llaman bebidas espirituosas precisamente porque enriquecen el espíritu. No lo degradan. Y no hay nada más contrario a la riqueza del espíritu que una borrachera. La borrachera no me gusta ni los borrachos. No me gustan los borrachos. Pero los borrachos son gente sincera y gente... No, yo tengo la posibilidad... Hay de todo, ¿no? Yo tengo la posibilidad de... Pero el borracho no es malo, puede ser. No, pero... Aquí yo defendiendo a mi gremio... Sí, pero no, estoy de acuerdo. El borracho no es malo, per ser, pero la borrachera es detestable porque la gente está poseída. Pero si tú eres el sobrio y el resto está borracho, es terrible. No, no, yo no puedo con los borrachos. El problema es no estar en la misma onda. No, yo no puedo con los borrachos. A mí me parece que el alcohol es para degustarlo con responsabilidad, con madurez, y hacer de eso una experiencia que sea un ritual, no un desastre que termine mal. ¿Y un porro? No, jamás. ¿Tampoco? Jamás he probado, tengo 44 años, jamás he probado una droga en mi vida. ¿Te has ofrecido? Mamá, fíjate tú que qué casualidad, yo cuando estaba en la universidad tenía amigos que les gustaba, nunca me ofrecieron, me decían el viejo porque yo era el más serio del combo. Yo tenía otros vicios, como cual, el mejor de todos hermano, las universitarias cuando estaba en la universidad. Yo no entiendo por qué la gente se enreda con unos vicios que no tienen sentido. Claro, envíciense con las mujeres, que ese es el mejor vicio que hay, y no mata. Bueno, pero es una muerte con gusto, si te mata. Muerte por esnudo. Es una muerte, sí. Entonces yo, había amigos, nunca me ofrecieron, a mí me ofreció droga un cliente mío empresario muy importante de Colombia, hace como 10 años. ¿Así venga doctor, jale un pase? No, llegamos a una reunión muy importante, y esta reunión fue en Cartagena. Se fue todo el mundo porque había unos inversionistas españoles en la reunión, y él se quedó conmigo. Y entonces este personaje me dice, oye, ¿te metes un pase conmigo? Le dije, ¿cómo? ¿Te metes un pase? No, yo no, yo no, yo no meto. ¿Cómo? ¿Tú no metes cocaína? ¿Tú no te gusta la droga? Le dije, no, a ver, a ver, a ver. Resulta que ahora el raro soy yo porque no me gusta la droga y tú eres el que está bien, no, no, vete pa'l carajo. Además estás como viejito ya para estar en esas, ¿no? Si te vas a meter tu porquería, ve al baño y te la metes, pero aquí en presencia mía, no, es el único episodio que he tenido y ya viejo. Eso fue hace como 10 años, yo tengo 44, yo tenía 34, y ese señor tenía como 65 en ese momento. ¿Y por qué pensarían de que tú consumes? No, porque pensarán que un hombre, no, porque pensarán que un tipo, yo qué sé, que ha vivido de mundo y que además tiene voltaje como yo y es un poco acelerado. Bueno, probablemente si me ven en una fiesta, tú me ven en una fiesta y me monto en la mesa, soy el más feliz. Bailo del carajo y tal, pero afortunadamente nunca en mi vida he probado una droga, ni la voy a probar, no le doy gracias a eso, la verdad. ¿Y qué opinas de la legalización de las drogas? Yo no estoy muy de acuerdo con la legalización a estas alturas de mi vida porque yo creo que al delito hay que combatirlo y no premiarlo. Una cosa son los enfermos por el consumo de droga, que deben ser tratados como tales, y otra los productores. A mí me parece que esa gente que produce droga debería terminar en una bolsa de plástico o pudriéndose en una cárcel porque es mucho el daño que le hacen a la juventud. ¿Pero los mezclas a todos en el mismo? No, una cosa son los consumidores, a mi modo de ver, es gente que tiene problema médico. Y los productores de ese veneno, de esa porquería, de ese horror que es la droga, son unos criminales. Pero todas las drogas, o sea, tú no haces diferenciación entre un porro y un pase. Todo es igual. El que se fuma un porro de marihuana es un enfermo. Bueno, hermano, digamos que por supuesto hay drogas duras, eso lo entiendo, y hay drogas más blandas. Evidentemente son dos cosas diferentes, pero lo que ha probado la ciencia y lo que ha probado la experiencia y lo que ha probado la literatura médica es que la marihuana es la puerta para el consumo de drogas más fuertes. Por lo menos en gente de cierta edad. En la marihuana también se puede decir lo mismo, ¿no? No, pero es que es diferente. Uno está borracho y se les antoja un pase. Cuando están fumando marihuana se les antoja un pase. Pero a ver, ten la seguridad, Luis, que si tú tomas fratelón o tomas defensor... Usted nunca tendrá la necesidad de... Para empezar, no te vas a emborrachar. Segundo, te van a dar ganas de enamorar a una mujer, te van a dar ganas de escribir poesía, de ver la vida con otros ojos. ¿Qué clase de bebida es la que te incita a probar drogas y esas cosas? Hay algo mal en eso. Yo en esas cosas de las drogas soy un tipo de otra época. Y no eres un tipo de otra época. No, tengo 44 años, pero en eso soy muy conservador. Gente de tu generación está bailando reggaetón y todavía yéndose a fiestas hasta la madrugada. Sí, bueno, pero es que no es nada más popular que el mal gusto, por eso el reggaetón gusta tanto. Sí, no te gusta. No, por favor. Ni un poquito. A mí me gusta la música. Claro. Eso no es música. Pero nunca te da como que... No, no, no. No, no, pero si yo quiero mover el esqueleto. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes. Algo serio, hermano. Claro. Voy a la ciudad, voy a trabajar. Una buena salsa, un buen merengue. Si lo que hay es música. O sea, estás en una fiesta y ponen reggaetón y te emputas y te vas. Total. La gente, mis amigos saben que yo no puedo con eso. Pero estás en un matrimonio y no van a decir no vamos a poner reggaetón porque está velando. Yo solamente voy a dos matrimonios al año o a uno. Me invitan a bastante, pero entonces le he dicho a mi mujer, por favor, escoge uno o dos. Y trata de que requisitos, no haya mucho reggaetón y tal. Y si es reggaetón, pues me la vacilo ahí un ratico, salgo por otro lado, regreso y tal. Así de verdad. Total, total, total. ¿Qué opinas de Bad Bunny? Es muy Bad. Sí. Y poco Bunny. Sí. Sí. ¿Y que compatriotas tuyas como Maluma? No, mira. A mí Maluma sí me gusta. Yo te voy a decir una cosa. A mí, y esto va a ser polémico, todos los reggaetoneros tienen un gran mérito y es que producen mucho dinero sin cantar. Eso ya tiene su mérito. De tal suerte que por ese lado de la factura, muy a propósito de lo que ha dicho la filósofa barranquillera Shakira, que es mejor estar facturando que llorando, lo cual es cierto. Muy bien por ese lado. Peor es llorar facturando. Sí. Qué maravilla. Pero sí, yo prefiero escuchar música, de verdad. El reggaetón no es lo mío, definitivamente. Definitivamente no es lo mío. Maluma tampoco te parece un tipo respetable. No, a ver, me parecen respetables como personas y como seres humanos. Como artistas, diría yo. Me parece que facturan y eso está bien, pero no me gusta lo que hacen. Y lo respeto, digo, es la primera vez que hablo de esto, porque me han preguntado muchas veces, yo trato de no decir esto para no herir susceptibilidades, pero ya voy a cumplir 45 y cada vez me pongo más imprudente. Y cada vez me guardo. Estoy en una filosofía interesante que se llama el importaculismo ilustrado. Claro. Entonces estoy en esa onda ahora y ya me pregunto. Según el filósofo contemporáneo de la línea del importaculismo ilustrado. Del importaculismo. El nihilismo y el importaculismo. Un filósofo barranquillero que se inventó el importaculismo. Pero yo, digamos, lo respeto como persona, como empresario, pero no me gusta lo que hace. ¿Qué más te importa? Y no me atrevería a llamarlo música. Pero ya, esos son gustos. Y yo respeto eso. Yo soy un tipo clásico en casi todo. Y me encanta la buena música. Me encanta la... Es decir, yo a veces me siento en una época equivocada. ¿Y el rock? Me encanta el buen rock. Es una maravilla. Eso sí es música. Por favor. Por favor. Led Zeppelin, qué maravilla. Esa buena época. Pero tú eres un tipo de 1920. 1920. Yo estoy un poquito más como de 1930. Sí. A finales de los 20, a finales de los 30, que la gente iba con trajes a las cenas. Ahora la gente llega en cancleta a la casa de uno. Los invita. La gente atendía en una cena de gala. De cinturón de castidad. De aprender a desarmar un cinturón de castidad. No, en eso soy muy renacentista. Ah, ¿sí? En lo del cinturón de castidad. En bolas todo el tiempo si es necesario. En eso sí soy muy renacentista. Por eso te digo, en casi todo hice la claridad. Pero sí, yo soy un tipo de otra época. Entonces trato de adaptarme a esta época. Y como el mundo está tan, como llaman los franceses, estamos en la decadance. La decadencia total en todo. En el arte, en la moda. En todo es una vaina medio decadente. Entonces yo he tratado de construir mi propio mundo paralelo. Al mejor estilo de Quevedo y Villegas en la vida de sueños. O de ese filósofo de Hollywood. Neo, de Matrix. Que había un universo paralelo. Yo tengo mi universo paralelo. Entonces yo soy un tipo que se viste de corbata. Le gustan los sombreros. Hago la cena como es. Educo a mis hijos de igual manera. Y trato de mantener ese mundo paralelo. Para ser más feliz cada día. Porque si me pongo a ver lo que hay afuera. Probablemente se me amargue la existencia. ¿Y qué más te importa un culo, donar? A estas alturas te puedo decir, hermano. Que me importa un culo todo lo que no sea trascendental. Y por supuesto hay... Pero lo trascendente es subjetivo, ¿no? Bueno, no. Lo trascendente es lo trascendente. ¿Para ti? Para mí, ¿no? No, pero tu familia es trascendente para ti. ¿Para otra gente no? No, me refiero a lo que debe ser trascendente para un ser humano. Que es subjetivo. Mif que debe. No, porque para todas... Mira, hasta para el hombre más malo, la familia es importante. ¿Tú sabes por qué cayó Pablo Escobar? Por llamar a sus hijos. Sí. Pero hay otros que violan a sus hijos. Bueno, pero fíjate que esa es la excepción de la regla. No es la generalidad. Entonces, hay cosas fundamentales, importantes, sustantivas y determinantes en la vida para mí. La primera es mi familia. Mis hijos, mi mujer. Mis amigos son fundamentales en mi vida. Yo respiro por mis amigos cada vez que los veo como una bocanada de aire y es como encontrar un oasis en medio del desierto. Y todos esos amigos también tienen que ser así, con el dedito levantado, con la taza y todo. Pero es que no es dedito levantado. Fíjate, la gente confunde una cosa con otra. Una cosa es ser... ¿Elegante? Una cosa es que tú sepas qué es lo que te gusta y que te gusten las cosas buenas. Y otra cosa muy distinta es ser creído o cretino con eso. Son dos vainas diferentes. El que me conoce a mí sabe que yo toda mi vida he sido un bacán, pero me gustan las cosas buenas y he trabajado por eso. ¿No eres clasista? No, en absoluto. No pienso que nadie tiene sangre azul ni que nadie es más importante por más apellidos que tenga. Yo pienso que todos somos iguales y además de eso es lo que he hecho en mi vida y mis hijos. Yo tengo gente que trabaja conmigo desde hace 25 años, son mi familia. Y cualquiera de mis empleados lo puede decir. Nunca he discriminado a nadie en razón de su condición, de su raza, de su posición económica. Yo trato por igual a la señora que me trae el café y al presidente de la república. ¿Cuándo fue la última vez que te subiste a un bus? Hace un mes y medio en un tour privado que nos hicieron en la casa Sousa. Ese bus no cuenta. ¿Cuándo fue la última vez de bus? Y subirte el vuelo como nos subimos nada. Me hicieron un tour privado en Tequila, en Sousa y nos pusieron un bus pequeño, como dicen los cubanos, una guaguita. No sé cómo le dicen ustedes al bus pequeño. Una combi. Una furgoneta. Una furgoneta. Y nos dicen, esa fue la última vez. Eso no cuenta como bus. ¿Cuándo fue la última vez de hacer transmilenio? No, no, no. ¿Nunca? No, imagínate, me monté a transmilenio y quién sabe. Recuerda que yo en Colombia tengo situaciones de seguridad complicada. Pero de muchacho... No, 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 no. Porque además a mí el tumulto y la cosa, tengo un problema con eso. Entonces la gente encima y eso no, de a poco. Pero siempre fuiste una persona rica. No, lo que pasa es que rico es el que sabe vivir. Yo conozco ricos que... Ya, ya no te pongas filósofo. No, no, no. Rico es el que tiene dinero. No, 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 no. No, estás equivocado. Mira, yo conozco gente billonaria que es muy pobre. Ah, ya sí. Porque no saben qué hacer con el dinero. Escúchame. Ya todo bien. Los he visto comiendo en McDonald's. Pudiendo traerse un chef con tres estrellas Michelin que le cocinen en la casa. Ya. Y son billonarios, ojo. Pero eso no los hace pobres. Completamente. No. Porque tener el dinero... Tal vez le gusten las ganas. Escúchame, una cosa es no tener el dinero para disfrutar de tantas cosas buenas que hay en la vida. Que hay otras que las mejores se disfrutan sin dinero. Sí. Y otra cosa distinta es tener el dinero y no disfrutarlas. Pero tú los ves al Zuckerberg estos con la misma camiseta, el mismo jean viejo. Esos tipos les falta algo en la cabeza. No creo que les falta algo porque miran lo que han hecho. Que no está bien, pero es que no todo es eso. Los tipos no saben vivir. ¿Cómo se supone tú que puedes ser rico de verdad si no sabes vivir correctamente? Pero es que tal vez la riqueza y el valor de las cosas no son lo que para ti son valiosos. No, porque hay cosas que enriquecen el espíritu independiente. Hay gente que prefiere estar con un Casio que con un Rolls. No, pero a eso no me refiero. Ese ya es otro mundo. Pero las cosas fundamentales son esenciales para la humanidad y eso es lo que nos ha traído aquí. Es decir, el arte es fundamental para la humanidad. ¿Estamos de acuerdo con eso? 100%. Conozco millonarios que no saben la diferencia entre el impresionismo y el surrealismo. Y es que una cosa es que seas millonario y otra es que seas educado. Bueno, pero eso debería. No siempre. Pero eso debería llevarte a eso. Es decir, tú con el dinero tienes la posibilidad. De tener acceso a cosas muy buenas. Cuando la gente tiene el dinero y no aprovecha esa posibilidad, a mí me parece que a esa gente hay algo que está faltando. Porque hay gente que no le mueve el corazón, que no le enriquece el espíritu un buen vino, que no le toca la fibra una buena comida, que no quedan embelesados ante una buena obra de arte. Esa gente, hay algo con esa gente que no termina de cuadrar. En cambio, ves tú gente que no tiene el dinero, pero que tiene la sensibilidad para entender esas cosas. Y eso es lo que hace la diferencia. Pero lo que pasa es que hay gente que tiene el dinero y no tiene educación. Sí, total. Pero uno que pim, pam, pum, pegó, llegó al Real Madrid. Total, pero deberían tratar de tener acceso a eso. Por eso te digo. No les interesa. Y ahí está otra gente que tiene mucho dinero y tú los ves comiendo un hot dog en una esquina de Nueva York. Felices de la vida. Y no necesitan el chef Michelin en la casa. No, tú sabes por qué un restaurante se llama restaurante, monstruo. ¿Por qué? Porque restaura el alma. A mí me pasa una cosa con la comida. A mí me encanta ir de restaurante. Pero también voy y trago en cualquier porquería que encuentro por la calle. Bueno, pero puede que ese huequito tenga buena comida. No tiene que ser el lugar más elegante. Lo que te quiero decir es que las cosas buenas son buenas en su esencia independientemente de lo que cada quien considere que son. Y hay cosas que son buenas y que han traído a la humanidad al nivel de raciocinio que hoy tiene. Una buena comida no la cambia a una mala comida. Una buena bebida no la cambia a una mala bebida. Una buena experiencia no la cambia a una mala experiencia. Entonces, esa gente que no tiene el olfato, que no tiene la sensibilidad y el corazón para entender esas cosas, es gente que le falta algo. Créeme. Les falta espíritu, les falta... Entonces, no es el dinero lo que hace a la gente, es el gusto por las cosas buenas de la vida, lo que en realidad te lleva a otros niveles de entendimiento. ¿Pero qué harías tú si llegas a estar en bancarrota? ¿Tienes miedo a la bancarrota? No, jamás. ¿Te estás retirando a los 44? Pues yo jamás estaría en bancarrota, te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque yo sé trabajar. Pero ya te retiras, te volverías. No, pero yo estoy retirado del ejercicio del derecho. Pero sigo trabajando en mi compañía de dominio de la escuela, que hacemos ron, hacemos vino. Hago ropa, tengo inversiones de otro tipo, me muevo todo el tiempo. ¿Pero tienes miedo a la pobreza? No, yo nunca le he tenido miedo a eso porque yo puedo trabajar. Entonces yo, suponte que me va mal con esto. Entonces me dedico a cantar, me va mal con cantar, entonces escribo. Entonces si no me va bien escribiendo, actúo porque soy buen actor también. Acuérdate que fui abogado penalista 23 años. Y para eso hay que actuar. Pero total. ¿Qué te pasa mi Regi, por supuesto? Exacto. Yo sé hacer muchas cosas. O sea, créeme que no. Sé de vino. Podría ser un sommelier del carajo. Podría atender un restaurante, manejar un restaurante. O sea, hermano, yo no voy a pasar trabajo nunca porque sé trabajar. Me divierte y sé hacer muchas cosas. Me dijiste que no te importa un culo porque dijiste que la familia. Pero no me dijiste que sí te importa un culo. Te lo voy a poner de esta manera. En estos días me llamó un buen amigo italiano. Y me dijo, voy a estar en Miami. Y voy con una gente muy, pero muy grande e importante de Italia. Le dije, Ángelo, para ahí. Dile a Mussolini que no tengo tiempo. Dile a Berlusconi que no tengo tiempo. Le dije, para ahí un segundo. Hermano, no quiero conocer a nadie importante ya. Solo quiero conocer gente divertida. Ya la gente importante que tenía que conocer, la conocí. Imagínate, ese es mi nivel de importaculismo. A mí no me interesa conocer. También a ti llama Biden y le dices, no puedo. No me mueve la aguja el viejo, ¿sabes? Qué fastidio si me llama. Porque no me mueve la aguja el viejo. Pero me hubiese llamado Reagan, que en paz descanses algo corriendo. Yo qué sé. El Nixon. Clinton, a quien conozco. Clinton es un personajazo. Si te llama Bukele, me parece un personaje interesante, por supuesto. El presidente Bukele me parece un personaje del carajo. Entonces, si la persona no me conecta, no me mueve, lo primero tiene que ser que haya algo ahí. Y lo segundo, que sea gente divertida. Pero qué fastidio. Gente importante, porque sí, al final... Si es Berlusconi el que venía, el tipo es un tipo divertido. Divertidísimo. Sobre todo con las fiestas que hacen por Tocherbo, allá en Cerdeña. Claro, pero... El bunga bunga. Salud por el bunga bunga del Cavalieri. Salute, Cavalieri. Pero el bunga bunga era más arriba de enaltecer el alma y toda la vida. Oye, eso es la sublimación eterna del espíritu. Claro, dice el nirubán. No, no. Claro. Y eso era una fiesta romana. Claro. Al mejor estilo de Calígula o Nerón. Bueno, unas que también creo que Rodolfo Hernández también creo que se pegaba de esas fiestas. No, pero Rodolfo, ya quisiera tener Rodolfo Hernández en la injundia que tiene Berlusconi. Ah, no lo sabemos. No, el viejo Hernández no. ¿Tú crees que el viejo Hernández no se lee? No, no, ahí no hay nada. ¿Cómo sabes? No, no, hermano, eso se nota. Ya el viejo estaba... Lo único bueno, si el viejo quedaba presidente, es que para él, y pensando como defensor, si por alguna razón le procesaban o lo perseguían, la notificación habría que hacerse era en la Corte Celestial, porque el viejo seguro se moría en mitad de la presidencia con tanto estrés. Y con lo que duran los procesos judiciales en América Latina. Notifíquenlo en el cementerio central y luego la apelación ante la Corte Celestial. ¿Colombia te importa un culo? Quisiera que eso fuera así. Te esfuerzas porque sea, pero no sucede. Quisiera que eso fuera así, y cuando lo logre, creo que voy a estar en un lugar, en un nivel de entendimiento diferente. Porque la mayoría de peleas y problemas que he tenido es por patriota y por defender Colombia. Y uno tiene que entrar a revisar si ha valido la pena eso o no. Pero ahora es donde tendrías que hacer la resistencia por tus ideales, no antes. No, es que la gente se equivoca. Porque lo único que no podía pasar es que quien estaba ostentando la presidencia llegara. Pero pasó por eso, y eso no va a tener reversa. Colombia no va a salir de eso. Pero eso es lo que pasó con Venezuela. Los inteligentes se fueron. No, fíjate tú que los primeros cuatro años todos se quedaron. Todos se quedaron. ¿Y quién dice que los venezolanos no siguieron luchando hasta el último minuto? Y mira lo que ha pasado en Venezuela, mira lo que pasó en Cuba. Entonces, eso de Colombia no... Es decir, uno tiene que entender, uno tiene que entender y no ser tan iluso como para creer que gente que estuvo 50 años tras el poder lo va a soltar en cuatro porque sí. Entonces... Sí, yo te entiendo, pero ¿no te parece un poco cobarde de tu parte? No, en absoluto, en absoluto. Hermano, mira. En Colombia me conocen. Yo podré tener cualquier defecto. La cobardía no es uno de esos. Mi madre dice que yo nací con tres pares de cojones. Yo soy un hombre práctico, que es distinto. Yo no soy un hombre que no entienda la realidad porque quien entiende la realidad domina el futuro. ¿Qué puede hacer quién contra el poder del gobierno ahora y contra la idea de perpetuarse que estoy seguro que ese gobierno... Hay que dejarles. No, porque es que a mí... Hermano, yo tenía... Vamos, apaga la luz, que el último apague la luz. Luis, yo tenía... Es que yo no tenía sino dos caminos. Yo tenía el camino de hacerme a un lado o meterme en política para combatir eso. Y la segunda opción... Yo no voy a sacrificar a mi familia por Colombia. Yo quiero más a mi familia. Esa es mi realidad. Yo no podía seguir opinando y haciendo oposición sin meterme en la política. Y yo no voy a meterme en una actividad que es para canallas y que no tiene nada que ver con los principios que han determinado mi vida. Pero los que sí están en la línea de batalla, los que sí van a oponerse, los que sí van a evitar... Ellos están en la política. Sí. Pero ellos necesitan abogados. Hermano, la firma sigue funcionando. Ahí están los abogados. Yo estoy iniciando una etapa distinta en mi vida con mis productos. Estoy feliz con esa etapa. Estás dedicado vos a la buena vida. No, y además, ¿sabes qué? Me levanto temprano. Y a la mierda en la casa de nariz. Francesca, mi hija de siete meses, me levanto, le doy el tetero, le hago mimos, la baño, le doy la papilla. He disfrutado de eso como tú no te imaginas. Eso no tiene precio. Para todo lo demás es más cercano. Entonces yo tenía dos caminos. O me metía en la política o me hacía a un lado. Y opté por el segundo. Porque para mí mi familia es más importante que Colombia y eso lo sostengo aquí y en cualquier lugar. No voy a sacrificar a mi familia. La tranquilidad de mi familia, el bienestar de mi familia, el de mis amigos, por la política. Por un país que al final no agradece nada porque el hombre que más ha hecho por Colombia se llama Álvaro Uribe Vélez y es el hombre más perseguido de Colombia, más vilipendiado, más difamado y más maltratado. Si eso hicieron con Uribe, ¿qué se deja para uno? Pero sí había como un revanchismo en contra de la casta, o sea, un revanchismo en contra de la clase política. O sea, yo no creo que Petro llega por ser Petro ni por los aciertos de Petro, sino por un cierto tipo de venganza de la clase media, los jóvenes y las clases populares. Estuvimos en Colombia hace poco y hablé con muchísimos. Eso es muy colombiano, la venganza. Claro. Muy colombiano. Hablaba con muchos jóvenes de Bogotá, entrevisté a algunos de ellos y me decían, mira, a mí Petro me vale un culo, ya. Pero el único hijoputa que podía meterles una patada en el trasero de estos manos. Pero a ver, pero piensa tú en esto. Decir que la política tradicional gobernaba el país. El presidente Iván Duque, el expresidente Iván Duque, a quien le tengo afecto personal porque fuimos compañeros de universidad, es un tipo que venía del BIT. Un tipo sano que estuvo cuatro años en el Congreso de la República. Pésimo político. Pero un hombre formado, decente. ¿El presidente Duque representa la política tradicional? ¿Valdría la pena hacerse esa pregunta? El señor Uribe lo sentó en el palacio, ¿no? Ojo, ojo. Pero Iván Duque venía del BIT. Un tipo, Iván Duque, ¿estuvo 20 años en la política colombiana? ¿Estuvo vendiendo falsedades y demagogia 20 años? No. El tema, hermano, mira, cuando hay, cuando hay, cuando hay, cuando hay, no, sí, pero si la gente se siente analizar, la gente se siente analizarlo bien, entenderá. Pero cuando hay revanchismo, cuando hay odio, cuando hay envidia y cuando hay resentimiento, la razón no tiene cabida. No, y así funciona el voto de los latinos. Por eso, entonces, querían ese gobierno, ahí está ese gobierno. Ahora me pregunto yo, ¿por qué pelear frente a una situación que las mayorías escogieron? Yo soy respetuoso de la democracia. Porque la voz del pueblo no es la voz de Dios. No, de acuerdo. Yo nunca he creído en ese. El pueblo se equivoque enormemente. Yo he creído en ese aforismo, pero ahí está, esa es la democracia, hay que respetar las reglas democráticas. Ahí está. No te digo que vayas a tumbar al presidente, Pedro. No, no, no. Pero yo tengo, Luis, una solución, yo tengo dos caminos. Nadie está diciendo tumbar. O no opino, o no opino, o me meto en política. Y yo en política no me voy a meter. Porque yo pensé en un momento, como me lo preguntaron en una entrevista, si yo era capaz de meterme en política, yo dije, si el país está en peligro, lo hago. ¿Está en peligro? Está bien. Pero luego me di cuenta que es más importante mi familia y que no podría hacerles eso nunca. ¿Y tú crees que Petro va a avanzar hacia el control absoluto de Colombia y peregrinizarse en el poder? ¿Lo que sigue después de eso? ¿Qué? ¿El autoritarismo salvaje? Hablemos en cuatro años. En estos meses, por lo menos, no se le ha visto así como muy radicalón, ¿no? Tampoco se le vio a Chávez los primeros meses así. Claro, y Correa también era chévere. Tampoco se le vio a Ortega, tampoco se le vio a Correa. O sea... ¿Y Petro es un tipo inteligente? Sí, es un tipo brillante. ¿No es como Maduro, como Castillo? No, es como el resto de ignorantes de la izquierda latinoamericana. Petro es un tipo inteligente. ¿Y eso lo convierte en peligroso? Muchísimo más peligroso. Es un hombre frío, inteligente y sabe cómo encender su base. Es un tipo de eso. Es decir, Colombia tiene dos grandes fenómenos políticos en su historia, a mi modo de ver. Uno es Álvaro Uribe Vélez y el otro es Gustavo Petro, paradójicamente. Son los grandes fenómenos en orillas ideológicas. No, no, en los últimos 30 años, porque para atrás hay fenómenos en donde... No, pero como caudillos, ojo, ojo, como caudillos. Nosotros tuvimos un caudillo, Gaitán y Galán, que no llegaron a ser presidentes. A los dos nos mataron. Ojo, esos no llegaron a ser presidentes. Que hayan llegado a ocupar el solio de Bolívar, el presidente Uribe y el presidente Petro. Y ambos son fenómenos políticos de masas impresionantes. En distintas orillas ideológicas. Pero son caudillos, sin duda. Ahí estuvo sentado un amigo tuyo ayer, Gustavo Bolívar, en esa misma silla. Y él me dijo... No, pero aclaremos, no es amigo mío. No, no. No, yo no tendría ese tipo de amistades. Estoy molestando. Sí. No, porque no quiero que eso quede en el aire. No soy amigo de Gustavo Bolívar, afortunadamente. Y le dije, ¿qué garantía tienes? Y yo le dije, en dos años y en tres años tú vas a terminar peleado con Gustavo Petro. Porque este tipo de autocracias se nuten primero de los intelectuales que les dan respaldo ideológico. Y luego solo... Pero entonces lo que tú hiciste fue... O sea, ese es el mejor piropo que le han hecho a Gustavo Bolívar. Tú le dijiste intelectual a Gustavo Bolívar. O sea, que de gente que... Si Gustavo Bolívar es intelectual, yo soy astronauta. Bueno, me refería a gente... Eres un príncipe, tratas bien a tus invitados. Me refería a que le den contenido a la causa y que le jalen, de alguna forma, el tren de votos del Senado. El propagandismo, que llaman. El propagandismo. Pero, más allá de eso, él decía, pero mira, no ha hecho nada de lo que decían que iba a ser. Y no hay políticas de izquierdas radicales en el gobierno de Petro hasta el momento. Yo creo que también el tema de la inflación le ha cortado las alas. El control del dólar le está cortando las alas. Y eso creo que lo vuelve y lo jala la realidad en muchísimas ocasiones. Porque yo lo veo a Petro muchas veces queriendo relacionarse con... Miren el informe del Bank of America. Miren el informe del FMI. Hoy día posteo una foto con el del FBI. O sea, es como diciendo, miren, no soy el cuco que tanto dicen que soy. Bueno, eso es lo que hacen todos al principio. Yo tengo muchas reservas con Petro. Las he tenido siempre. Pero, además, es que olvidemos el pasado guerrillero de Petro. Ya eso es clavo pasado. Su experiencia como alcalde de Bogotá fue nefasta. Pésimo administrador. El tipo no ha podido, hasta hace poco, pues, me imagino que ya solventó eso. No ha podido resolver las deudas del condominio en el que vivía en Bogotá. O sea, ni siquiera ha podido manejar sus finanzas propias. Pero tuvo un fallo de la CIDH, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor... Pero eso es... De su destitución... Eso es otra cosa. Pero eso es otra cosa. Independientemente de esa decisión, la administración... Y ahí están los guarismos, ahí están los números. Eso fue un desastre. Él no es buen administrador. La izquierda nunca ha administrado nada. Entre otras cosas porque los países necesitan más empresarios y menos políticos. Un presidente tiene que llegar a generar riqueza. Pero Uribe siempre fue un funcionario público. No, pero fíjate tú que es de los poquitos empresarios que han pasado por la casa de Nariño. Un empresario agrícola, pero exitoso. Y funcionario público. Sí, pero empresario agrícola. Él sabe cómo poner a echar a andar un proyecto. Sabe cómo poner a echar a andar una empresa. Ha pagado nómina. Lo ha hecho bien. Ha generado dividendos. Entonces, esa actividad empresarial, por más pequeña y humilde que sea, se requiere para la administración de la cosa pública. Los falsos positivos son un mito. Los falsos positivos existieron. No el número que dicen de los seis mil, no sé cuántos, porque ese número es un invento de la izquierda. Pero, por supuesto, eso no era la política del presidente de la república. ¿Iniciativa de quién, podríamos decir? El ministro de ese entonces era Juan Manuel Santos. El ministro de defensa. De defensa, claro. Y con todo lo que detesto y aborrezco yo a Juan Manuel Santos, estoy absolutamente seguro de que Juan Manuel Santos no dio esa orden. El señor Naranjo, creo que era el de la policía. No, era el de la policía. No, hermano, fueron casos aislados de unos militares que resultaron ser unos criminales. Pero pretender, ahora, no hay un solo militar, ni hay un solo testigo que señale al entonces presidente Álvaro Uribe de haber dado esa orden. Es más, hay declaraciones públicas del presidente Uribe condenando cualquier acción por fuera de la ley y dando instrucciones para que se haga todo con apego y restricto a la ley. Te insisto, yo pienso que la némesis de Colombia, el tipo que más daño le ha hecho a Colombia es Juan Manuel Santos y eso pues será objeto de debate para el futuro. ¿Y por qué se desvió si era parte de la gallada? No, 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 porque Santos, eso no es un apellido, eso es una enfermedad. ¿Ah, sí? Pero eso es otra historia, también te la contaré en otro programa. Esa gente es una familia... Es una familia que va gobernando, creo que tiene tres presidentes. Es una familia bien complicada, es una familia bien siniestra. Pero bueno, ese es otro tema. Lo cierto es que yo con todo lo que desprecio a ese tipo y con todos los enfrentamientos que tuve con él, porque además se lo quiero recordar a todo el mundo, yo me enfrenté ocho años con Santos y me enfrenté ocho años con su fiscal, que era un sicario de él, un bandido que se llama Eduardo Montalegre. Los enfrenté. O sea, era otro momento de mi vida, yo estoy en otra cosa ahora. Entonces yo tenía que tomar la decisión, o entraba en política o me retiraba de todo esto, que era la segunda opción por proteger a mi familia. Pero con todo lo que detesto a Juan Manuel Santos y con todo el daño que le ha hecho a Colombia, yo no sería capaz de afirmar que Santos dio una orden de esa, ni imbécil que fuera, ni estúpido. Eso no es así. Sí, claro que hubo falsos positivos, no la barbaridad que dicen. Y fue iniciativa de unas manzanas podridas que están pagando sus crímenes. Eso fue lo que pasó. ¿Y Uribe tiene futuro político? No como el caudillo y la referencia, sino electoralmente. No, porque él ha dicho que él no puede aspirar más a la presidencia. Creo que no lo haría en todo caso. Él cree que hay que renovar los liderazgos, pero siempre va a ser un referente de la política. Al punto que tan pronto fue electo el presidente Petro lo convocó a una reunión. ¿Como para pedir el aval de la otra mitad del país? No para pedir el aval, sino para entender o para llegar a un acuerdo sobre lo fundamental en el entendido de que, si bien ellos ganaron, porque fue lo que ocurrió, ganaron en las urnas. Uno dice que con fraude, otros que no, en fin, ya eso no importa. Eso también es clavo pasado. Pues es importante estar en comunicación con la otra parte del país que votó en contra y que de alguna manera es representada por el presidente Uribe. Y la cortesía no tiene nada que ver, cosas de las que no saben mucho Gustavo Bolívar y toda esta gente. Esa gente no tiene educación ni manera. O sea que si Petro te invita al Palacio vas. No, yo no. ¿Por qué? Por cortesía. No, yo no soy político. Claro. Para ponerte ahí, meterte ahí entre las plumas de gaso. No, no, la cortesía política es para los políticos. Entonces esa es una de las ventajas de no ser político. Si fuera político tendría que concurrir a la cita, pero si a mí me llama el presidente de Colombia no es la menor posibilidad ni un tinto con él. Si es que lo ves, ¿qué le dices? Nada, es que no voy a verlo nunca. Te cruzas, estás en el Walmart y te pasas por nada. No hay ninguna posibilidad. Frequentamos sitios diferentes afortunadamente. No hay ninguna posibilidad de que lo vea. Es más, yo me enfrenté mucho con él y la última vez que lo vi, lo vi fue hace como 10 años. Después de eso personalmente nunca nos vimos más, pero sí por redes y en televisión nos dijimos muchas cosas y nos atacamos mutuamente, pero tengo como 12 años que no lo veo en persona. Entonces Colombia, apagar la luz e irse. No, yo estoy en mi tema empresarial, yo vivo en los Estados Unidos, mis hijos son americanos, tengo también negocios en Italia, estoy en mi parte empresarial y tengo cosas en Colombia, por supuesto. Atento y estoy aportándole al país como creo que debo aportarle en este momento. Haciendo empresas, pagando impuestos, generando empleo, generando riqueza, porque hacemos muchas cosas en Colombia. Por ejemplo, toda la manufactura de la ropa, de todo el material que traemos de Italia, lo hacemos en Colombia y de allí lo exportamos al resto de países. Entonces, embotellamos e hidratamos este ropa en Colombia, lo comercializamos al igual que el vino. En fin, estoy generando empresas. Pero si el despacho sigue funcionando y sigue haciendo penal. La firma sigue volando. Yo salí de la dirección general y quedé como presidente de la junta directiva y consejero fundador delegado. Y esa es una firma con mucho nombre, con mucho prestigio. Haciendo penal también. Penal, comercial, administrativo, laboral. Tenemos 12 áreas de práctica. El Real Madrid no se hacía con un solo jugador. Cuando se salió Ronaldo, no se acabó. Ahí siguió jugando el Real Madrid. Igual pasa en De La Esprilla-Loyers. Ahí quedó el equipo maravilloso que me ayudó siempre a llegar. Tú eres el Ronaldo de la firma. Así como Rodolfo era el Messi del Senado. Bueno, puede que sí, pero fíjate que... No sé si esa sea la analogía correcta, pero lo cierto es que las cosas buenas funcionan en equipo. Y ahí quedó el equipo maravilloso que siempre me acompañó. Oye, el derecho penal, ¿qué lecciones te ha dejado? El más duro de los derechos. No, sí, pero nada es lo que... Es el verdadero derecho. Es el derecho por... La libertad. Esencia y definición es el derecho penal. Y el derecho penal me enseñó a que nada es lo que parece. Esa es la mejor enseñanza que me ha dejado el derecho. Hasta que se investigue. Nada es lo que parece. Tu mujer te da un beso y te dice, te amo mi amor, y vos dices, déjame verificar. Así es. O puede que te estén venenando. Claro. Con un beso. Claro. Esta cahuita rara que me está dando mi amor. Sí, que tómate este... Oye, pero hiciste crimen. Sí. Del levantamiento de cadáveres. Porque empezaste con... No, levanta... Empezaste el despacho pequeño tú solo. Sí. Agárame lo que venga. Pero levantamiento no, yo nunca fui a levantamiento. Fui a autopsia, pero... Claro, digo, con cadáveres. Tuve otros levantamientos. Ojalá que no esté hecho cadáveres, ya... Bueno, a mí me dijo que te estaba buscando por ahí la policía forense. Ah, para... Yo le iba a jantarte el muerto. Claro. No, por suerte ahí lo tengo... Tengo cinco años menos que tú, así que... Coño, pero pareces mi tío. En serio. Por la experiencia y la sabiduría. Déjame ver el pelo, qué tal, la calva. Bueno, ahí ya estás cascado. Por eso la voy a... Tengo la experiencia y la sabiduría. Sí, ¿no? Me imagino. Claro que sí. Sí, sí. Cinco añitos, no es nada. Estamos viejos ya... No, hombre, qué va. Ahora es cuando las flores huelen. Acuérdate que los seres humanos... Los que me huelen ya son las patas y ya... Ahora, acuérdate que los seres humanos somos como los vinos. El tiempo es una maravilla. Porque los que somos buenos nos ponemos mejores y los que son malos se terminan de dañar. Uy, yo no sé, yo estoy yendo de bajada, de bajada. No, yo me siento en mi mejor momento. Sí, físicamente. Del carajo. No, yo físicamente me siento pecio. No, yo estoy del carajo. Es que vos no pasas ese nivel del consumo de alcohol en el que ya nosotros los humanos... No, fíjate que no. Fíjate, me tomo mi vinito todos los días al almuerzo. Me tomo un ginebra a veces en la mañana cuando me meto al turco. En la noche me tomo mi ron. Qué rica vida, Juan. Sí, sí, claro. Pero si es una sola. Imagínate uno pasarse la vida maldiciendo... Eres un esnof. No, no, no. Sí, sí, sí. No, no, que no, que no. Sí, sí, sí. Que no, no. Una cosa es el esnovismo y otra cosa es la dolchevita. Por eso, viste, te falta edad. Es que siempre... Ahí es cuando uno se da cuenta que los cinco años faltan. Pero no, no, no. Una cosa es el esnovismo. A mí no me gusta lo que está de moda. Si yo fuera esnovista, me gustaría el reggaetón, me gustaría el conejo malo y todas esas cosas que andan por ahí, demás, hierbas del pantano. No, a mí me gustan las cosas buenas de la vida. Eso es distinto. Los clásicos. Exacto. Entonces, la dolchevita es una vaina y el esnovismo es otra. Pero no eres como la representación física del... No sé cómo le digan en Colombia al aniñado, al pelucón, al... ¿Algo del gomelo high class? No, no, no. Pero fíjate que no. Es que... Él es un gomelo hiper high class. No, 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 no. Mira, hay una cosa muy jodida, por ejemplo, siempre me ha pasado. La gente que no me conoce piensa que soy arrogante, pero porque soy seguro. Y piensa que soy clasista porque me gustan las cosas buenas. Y ambas cosas... ¿Pero gomelo? No, es que no, eso no es gomelería. Porque gomelería es... Para empezar, eso es de los callacos, ¿no? Eso es del altiplano. Yo soy un hombre del Caribe. Ya. La sola palabra es medio cacorrona y ya... Ah, eres un gomelo regionalista. No, no, ya no sale de los cojones gomelo. Ya la sola palabra es medio... Bueno, es una palabra para tratar. Mario Mariconzona la palabra, pero bueno. Lo cierto es que a mí me gustan las cosas buenas, disfruto la vida y es una forma de ver la vida. Tú a veces, y lo pueden decir mis amigos, llegan a mi casa y tú me encuentras así como estoy ahora. Oye, pero tú naciste en Bogotá. Sí, claro. Entonces, ¿por qué estés de ahí, que los de la sierra, que tal y cual? Ok, entonces si una gata pare en un horno, ¿tiene un pan? No. Siguiente pregunta, amigo periodista. Claro. No más preguntas. Porque a los cinco años te llevaron de Bogotá. No, a los tres, a los cuatro. No, a ver, primero me llevaron. En esa época se estilaba que las mujeres fueran de la costa a tener los hijos en Medellín, en Bogotá. Me regresaron enseguida y luego mis padres... Doña Mario Genia era de la costa. Sí, mis padres ambos son costeños. No, yo soy caribe 100%. Además, te voy a decir una gana, soy caribe en Colombia. Soy caribe en Italia. Soy caribe aquí. Soy caribe por mis ancestros españoles que eran de Asturias, el Cantábrico. O sea, yo soy costeño por todos lados. Una vez dije allá que yo era un costeño del Mediterráneo y casi se cae Colombia. Ay, está pintado diciendo estupideces. Pero además lo que no saben es que yo soy un tipo que tiene un humor cáustico y me gusta decir esas vainas y me divierte en esas vainas. No lo digo por repelente ni por creído ni nada. Entonces, yo tengo una forma... Una cosa distinta es querer aparentar una cosa para que la gente te vea y otra cosa es la manera que tú tienes de vivir la vida. Cuando la gente no me conoce a mí piensan, no, este tipo tiene un personaje bien logrado. Pero los que me conocen saben que yo soy así siempre y en todos los escenarios. Porque me gusta la... Tengo una visión diferente de la vida. Entonces, no es gomelo. Ojo, no estoy diciendo que sea la visión adecuada. No, es la tuya. Estoy diciendo que es la mía. Es la tuya. A lo mejor está equivocado. Me dijiste el término gomelo es un término mariconzón. ¿Eres homófobo? No, no, para nada. Pero eso es muy costeño también. ¿Te acuerdas que entre los costeños... ¿La homofobia o...? No, no, no. La mamadera de gallo con eso. No, no, entre los costeños... ¡Ey, cálmate, maricón! Maricón no sé qué cosa, tal. Fernando, marica. No, no, pero cero... No, no, no. Cero homofóbico, no. No, en lo absoluto. Ya de ahí a que adopten niños y otra cosa, ese es otro cantar. ¿Y el matrimonio? Efectos civiles yo creo que tienen que tener una pareja que vive juntas. ¿Cómo no va a tener efectos civiles? Es unión civil y otra cosa es matrimonio. Bueno, yo no le veo problema. Eso es el matrimonio, el efecto civil. Te ponele el nombre para matrimonio. El tema ya son los niños, eso habría que verlo. Eso ya te genera ruido. Ya eso es otra cosa. Pero no, no soy homofóbico, no soy homofóbico. ¿El aborto? Completamente, soy antiaborto, por supuesto. ¿En todos sus casos? No, en tres casos no. Malformación del feto, riesgo inminente para la madre y fruto de una violación. Ah, bueno. Me parece que eso es lo razonable. La tercera no la veía venir. Me parece que eso es razonable, pero ¿por qué vas a obligar a una mujer? Totalmente de acuerdo. Eso es una cosa. O sea, yo estoy de acuerdo en todos los casos, pero mínimo en esos tres. Ah, entonces. Y soy taurino. Soy taurino y a mucho honor. A mí me da risa. Pero aquí en Miami, ¿dónde mierdas? No, pero es que a ver, papito, hay que ir a España, joder. A Portugal, hay que hacer la gira como es. Claro. ¿Dónde es? Me encanta. En Quito ya tampoco hay. Fui a Quito, ¿sabes? A la feria. La feria de Quito, maravillosa. Es la buena. Buenísimo. O sea, no se dicen los taurinos. Yo no tengo pillo, yo solo iba afuera de la plaza a beber. Buenísimo. Hace diez años fui a una temporada maravillosa en Quito. Se come espectacular. La gente es adorada. Maravilloso. Cuando empezaste como penalista, ese Abelardo solo agarrando lo que se viene, porque en el derecho o te cede en un despacho de manera familiar o tienes que empezar, mijito, desde abajo. ¿Empezaste desde abajo? Claro, porque a mí me gustan los retos. Yo tenía la posibilidad de irme a trabajar otras firmas o de recibir la ayuda de mi familia. Y de esas dos, deseché esas dos posibilidades y decidí construir mi propia historia. ¿Abriste tu propio estudio, mini estudio? Sí, claro. ¿Y qué casos te llegaban? No, eso llegaba a laboral. Yo hacía casos laborales. Imagínate, hacía casos civiles. Lo que llegara para mantener el chuzo. Y ahí el crecimiento fue vertiginoso porque empecé a traer gente, empezamos a coger casos notorios, a meternos en casos que otros se acobardaban, otros abogados les daban miedo. O que simplemente otros abogados recibían, pero ponían a un segundón a que lo firmara porque ellos no querían aparecer. Entonces yo ponía la cara y eso de alguna manera me rancó. Pero tú identificaste que las cámaras y el escándalo te servían para aumentar tu nombre. No, lo que pasa es que un abogado moderno tiene que entender que los juicios no solamente se ganan en los estrados judiciales porque hay dos tribunales, el de los medios y el de los jueces. Si tú no controlas el de los medios, eso va a tener una incidencia directa en el proceso judicial. Si va a haber un circo, es mejor que tú lo dirijas. El juez también se deja influenciar por lo que dice la prensa. Si tú no sales a defender a tu cliente en la prensa, lo destroza. O sea, la independencia de la justicia es una mierda y una mentira. No, eso es una mentira, por supuesto. La justicia... O sea, tú dirigiste el circo algunas veces para ganar tus casos. Total, claro, porque si se va a armar un circo, porque de cualquier manera con los procesos notorios se arma un circo, pues lo que tienes tú que hacer como abogado es dirigirlo, no dejar que te dirijan ese circo. Pero ¿dirigiste un circo para que la sentencia salga a tu favor en contra de la verdad? No, ¿por qué? Si es que la verdad es la que dice el proceso, la que está en el expediente. No, 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 a ver, a ver, por más escándalo mediático que haya... ¿Culpable o no culpable? No, pero por más escándalo mediático que haya, si no hay un material probatorio que sustente la ausencia, responsabilidad o la inocencia, te condenan al cliente. El respaldo está en las pruebas, no en los medios. Lo que te quiero decir es que el escándalo de los medios termina tocando al juez. Por eso hay que salir a los medios también a defender a los clientes. Yo preferiría que eso no fuera así, pero yo entendí que debía hacerlo así para que el tema judicial fuera exitoso. ¿Y has defendido culpables? También, por supuesto. ¿Y te has dado cuenta de su culpabilidad durante el proceso? ¿Te han mentido? Me han mentido varias veces, me he dado cuenta en el expediente. Entonces lo que haces tú en esos casos es juzgar el mal menor. No que sea declarado inocente, sino que en vez de 20 años le den 5, por ejemplo. Con una serie de negociaciones y arreglos. ¿Nas traficantes en ese...? No, fíjate que yo... Eso es parte de la narrativa de la izquierda. Ayer lo hablaba con mi mujer. Le decía yo a mi mujer, nena, la izquierda ha inventado una cantidad de cosas. ¿Te dicen de que defiendes narcos? No, pero que los narcos... Yo nunca defendí narcos por una razón elemental. No es porque no tenga derecho a la defensa o porque nada que ver... No, no, no. Simplemente nunca tuve feeling con ese gremio. Esa es la verdad. Entonces me parecían de lo más ramplón, me parecían de lo más primario, me parecían de lo peor... Pero hay narcos, narcos y narcos. Hay el narco, va atrás. ¿Qué fue mi hijo y a mi doc? No, no, en Colombia todo eso es así. No, no, no. En Colombia, a ver, a ver, la mafia colombiana no es la mafia italiana, que hay ciertos niveles o la mafia gringa. Pero el narcotráfico necesita vías de salida y para eso existe el lavado de activos. No, no, pero eso es otra cosa. Yo digo... Terminan siendo herramientas del narco. Sí, pero el formato del narco colombiano todo es el mismo. Tipos que vienen de abajo, que eran los choferes del jefe, que lo mataron. Entonces después se quedaron con la mujer del narco, con las cosas y no sé qué. Yo nunca tuve, no porque crean que no tienen derechos o porque me parezca detestable. No, no, no. Simple y sencillamente es que yo nunca tuve feeling con ese gremio. Pero puedes tener feeling con un desarrollador inmobiliario que lava el dinero del narco. Sí, claro. Por supuesto. Eso es diferente. Es gente que piensa diferente. A ellos sí los defendieras. De hecho, defendía un par de ellos. Eso es distinto. Culpables de lavado. Exacto, pero les busqué una... Una pena menor. Colaboraron y salieron muy bien librados de esa situación. Es decir, el abogado es auxiliar de la justicia porque tú ayudas a veces a resolver problemas. Pero cuando tú cogías y decías al principio, la droga es una mierda, no podemos premiar a estos criminales hijos de la gran puta que tal y cual, y le logras una pena menor... Al que le lavó la plata ese es el criminal. ¿No hay una contradicción de historia en tu vida? No, porque es como preguntarle a un médico si atendería a un violador o no o lo dejaría morir. El abogado no puede hacer juicios de valor. El que te hablaba antes es el ciudadano. Tú me preguntaste a mí como ciudadano. Sí. Tú me preguntaste como abogado. Como ciudadano por mí que fusilen a todos los narcos. Como abogado, yo no puedo hacer ese juicio de valor. Y si un tipo de asesorlador me busca o me buscó porque ya no estoy litigando, pues le defendía y le buscaba al mal menor si era culpable. Pero puedes decir que no en el cambio de... Sí, pero... El médico si no puede decir que no, pues se le están muriendo en los brazos. El abogado tampoco. No, 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 no. No, no, no. Estás equivocado. El abogado que hace juicios de valor sobre sus clientes no puede dedicarse al litigio. Pero hace un rato dijiste que... Eso es antiético. Pero hace un rato dijiste que los narcos no te generan feeling, entonces no trabajas con ellos. Escúchame, pero es que una cosa... Tú me hablaste de narco... Hablamos de narcotraficantes. Ajá. Luego me preguntaste sobre lavadores. Sí. Hay una clara diferencia entre los dos. No, no, no. Espérate. ¿De quién se viste mejor? No, no, no. Espérate. Son dos cosas distintas. Para empezar, no estoy diciendo que el uno esté bien y que el otro esté mal. No, los dos están mal. Pero son dos cosas diferentes. Ciertamente diferentes. Sí. O sea, el uno está con una metralleta y el otro está con una tarjeta de crédito. Pero son dos cosas diferentes. Incluso desde el punto de vista penal. Ah, sí, sí. La graduación está considerada de manera diferente, con unas sanciones diferentes, al punto que son tan diferentes que la ley los trata de manera diferente. Son dos cosas diferentes. ¿Cuál fue tu peor caso? No de los mediáticos y conocidos, sino de los del inicio. O sea, de... Los casos, los casos, mira, pleito gratuito, pleito maldito. Los casos en los que no cobraba pro bono son un desastre. Son los peores clientes, los más pesados, los más insufribles. Por favor, que mi doctor Felipe no vea esto. Los más insufordables. ¿Cuál es pro bono? Pleito gratuito, pleito maldito. ¿Sí? Son los peores, sí. Pero a veces son los más visibles. No estoy diciendo que todos. Estoy diciendo que los peores que me correspondieron fueron algunos de los pleitos pro bonos que llevé. Y algunos que eran así del espectáculo fueron pro bono también. ¿Algunos? Lo hiciste por... Algunos, claro. Claro que sí. Por también mandar visibilidad. Claro, por supuesto. Oye, ¿tú demandaste a Juanpis? No. ¿Por un tema de polo polo? No. ¿No? No, no. Eso fue una especulación mediática. Fue una especulación mediática. Sí, sí, sí. De hecho salí en la serie de Juanpis. Yo salgo en la serie de Juanpis actuando haciendo un cameo. Ay, ya, 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 ya. Oye, el crimen, la solución del narcotráfico me decías de que no es la legalización porque sería un premio. Pero más bien es como retirarles el negocio, ¿no? Es como quitarles el negocio y ponerles una factura para que tributen y dejen... O sea, los principales beneficiarios de la ilegalidad de las drogas son los narcos. Porque el costo del producto es enorme. No tributan absolutamente nada. Tienen acceso a armas y a otros mercados ilegales. Entonces, la legalización a mí me parece que es la única forma para destruir la estructura. ¿Has visto en las ciudades norteamericanas cómo caminan, cuáles zombies ciudadanos que son adictos, verdad? Sí, también en las latinoamericanas. Pero recientemente en unas ciudades americanas. Imagínate que se libere ese producto. Vamos a tener mayor cantidad de zombies. Envenenándose. Degradándose. Y acabando su existencia. Yo creo que el delito se puede acabar. Mira, Bukele. Cuando hay determinación y decisión política, eso se puede acabar. Lo que pasa es que el negocio de la droga... ¿Cuánto es cierto y cuánto es propagando? El negocio de la droga... El negocio incluso para aquellos que dicen combatirla. Para los que venden armas, para... Entonces ese es un negocio que no... Que no hay una decisión de Estado para acabarlo como corresponde. Pero es sencillo. Mira, tú... Por ejemplo. Cadena perpetua para un narcotraficante. Procesamiento de toda su familia, que por lo general son los testaferros. Y empiezas a apretar y empiezas a reducir el crimen. Pero a rey muerto es rey puesto. Por eso. Entonces hay que mandarle al rey puesto, hay que mandarle un helicóptero artillado. Bombardearlo y dispararle con punto 30 y hermano, eso no falla. ¿La extradición? Sí, pero es que la extradición... El Ecuador está debatiendo ahora justamente reformar la constitución el 5 de febrero con consulta, con plebiscito, para aprobar la extradición de ciudadanos ecuatorianos. Ustedes tienen una larga historia de extradición. Hasta una constituyente se hizo para prohibirlo. Financiada por el narcotráfico. Pero yo pienso que al delito hay que combatirlo con determinación y con el poderío del Estado, sin miedo y sin complejo... Pero la extradición funciona. Funciona un poco más que lo que tenemos en Colombia, porque igual extradita de un capo aparece otro, ¿no? Pero es peor si se les deja en Colombia. Es peor. Es que allá en las cárceles... O sea, la extradición es la prueba de que nosotros fracasamos en la lucha contra el narcotráfico. Es la prueba fehaciente de que hemos fracasado. Porque si tuviésemos un sistema penal adecuado, si tuviéramos una justicia en realidad eficiente, hace rato habríamos acabado con ese frágil. Con ese frágil. Esa es la verdad. Abel, te agradezco muchísimo. Espero que disfrutes esta nueva etapa de tu vida en la que... Algún día llegaré yo en algún momento, a los 44, te mandaré un mensaje diciendo ya me puse mi fábrica de aguardientes. ¡Qué maravilla! Y mi rom barato. Hermano, hay que hacer cosas que enriquezcan el espíritu. Eso es lo importante porque la vida es una sola. Y que la gente no se estrese tanto porque la gente se la pasa persiguiendo el dinero. Es que a veces el dinero no llega. No, pero es que el dinero es como las mujeres lindas. Si tú lo persigues, se aleja. Si te apartas, te persigue. Una mujer bonita, tú te pones a hacerle todas las reverencias del mundo, a cortejarla y le pareces un fastidio. Te vas, no la determinas, la saludas con cierta frialdad y ten la seguridad que ella llegará a ti. El dinero es como las mujeres lindas. Pero esas son las típicas reflexiones que podemos hacer desde Miami con una copa de vino en la mano y que alguien nos está viendo en los barrios populares de Bogotá y va a ser ese par de hijoputas. Pues de hecho no. Suena tan fácil. No, no, de hecho no. Esa es mi experiencia. Esa es mi experiencia propia. Ya yo soy un señor casado, recogido, desmovilizado. Afortunadamente entregué las armas. Pero cuando estaba al ruedo, aplicaba esa fórmula y era maravillosa. Y tuvo una que otra novia bonita, muy bonita y muy simpática. Yo también. Seguro. Nos vemos la próxima. Quito se conecta y se prepara para recibir al Metro de Quito a partir del 21 de diciembre. El sistema Metro está compuesto por 15 estaciones distribuidas estratégicamente en sectores con alta demanda poblacional. Al sur, el Metro cuenta con seis estaciones. Quitumbe, Morán Valverde, Solanda, Cardenal de la Torre, Recreo y Magdalena. En la zona centro, San Francisco, Alameda y Ejido. Y al norte, Universidad Central, Pradera, Carolina, Iñequito, Quipijapa y Labrador. Busca tu estación de metro más cercana en www.metrodequito.gov.es Slash estaciones. Municipio de Quito. En Cuenca, la cultura está viva. Nuestra memoria y tradiciones se mantienen en el corazón y en el alma. Música, pintura, literatura, teatro, gastronomía. La oferta cultural cuencana es infinita y está al alcance de toda la ciudadanía. Nuestros productos culturales activan la economía y alimentan el espíritu. Cuenca, el mejor cantón para vivir. Para conocer detalles sobre la agenda cultural, ingresa a cultura.cuenca.gov.es Cuenca, el mejor cantón para vivir. Cuenca, el mejor cantón para vivir.